Las cámaras de este medio de comunicación asistieron hasta el Cantón Marcabelí y de esa manera pudieron constatar la reparación de las principales vías de acceso, como lo son las calles Quito y Miguel Iturralde. Es así que Hugo Mario Apolo, presidente de la Comisión de Obras Públicas, en el Cantón manifiesta que este tipo de trabajos se están llevando a cabo de acuerdo con la disponibilidad de maquinaria que les permita solventar cada una de las necesidades viales que debido al crudo invierno anterior se han presentado. La preocupación nuestra es mantener tanto el aspecto vial como lo que es las calles, el casco central en que se las arredecue, porque tenemos problemas del invierno fuerte, han habido en las calles las grietas que se han presentado, baches, entonces está tratando justamente de solucionar todos esos problemas poco a poco, conforme nos da el tiempo y la disponibilidad de maquinaria. Puntualizó el compromiso que se hiciera por parte del prefecto de la provincia en época de campañas, en donde se pone en manifiesto el asfaltado de 4 kilómetros de la vía, así como los tramos Marcabelí-La Bocana y Marcabelí-El Tigre, agregando que con la ayuda de la maquinaria con la que se cuenta, se habilitó la vía a las aguas termales, entre Balsas y Marcabelí, con la finalidad de reactivar el turismo. Bueno, nosotros tenemos el compromiso con el Consejo Provincial, el señor prefecto ha dado ofrecimiento en tiempo cuando nosotros integramos la campaña en el proselitismo. Justamente de que él se comprometía a dar trabajo, a dar mantenimiento en lo que es asfaltado de calles 4 kilómetros y además de eso el asfaltado de las dos vías, Marcabelí-La Bocana y Marcabelí-El Tigre. Ya prácticamente sería la apertura de los trabajos para tratar de conseguir el objetivo del ofrecimiento que tiene el Consejo Provincial. Una noticia importante también, hemos abierto ya la vía que va y conecta con las aguas termales que queda ubicado entre los límites cantonales Marcabelí-Balsas. Es una carretera que se ha hecho justamente para dar importancia al turismo cantonal. Las aguas termales es una fuente de riqueza turística para los dos cantones Marcabelí-Balsas. Como representante del Cabildo Municipal indicó sentirse un tanto apenado por no poder atender a tiempo en muchas de las ocasiones todos los requerimientos por parte de la ciudadanía, pero recalcó que el compromiso que se tiene se lo irá cristalizando a paso lento pero seguro. Bueno, se tenía diferentes problemas, tanto por las maquinarias que no se podía cumplir a tiempo con los pedidos de las comunidades, que están siempre a la salida de invierno más que nada es donde más requieren ellos que se les ayude en el aspecto vial. Entonces hay sugerencias de todo lado de demandas de trabajo que a veces no se puede alcanzar a tiempo cumplirlas y se los va cumpliendo poco a poco. A veces nos apena no poder cumplir con todos los requerimientos, pero a su vez vamos poco a poco solucionando y eso nos satisface el haber salido adelante, poder cumplir con estas necesidades, aunque un poco lento pero seguro y firme lo que se está haciendo.